Hola, muy buenas a todos gente. Bueno, este va a ser otro vídeo de la serie de guías y tutoriales que estoy haciendo sobre este juego, sobre Black Desert. Quiero comentar algo un poco diferente a lo que he ido hablando en el resto de vídeos. Si bien es igualmente una guía, esta no está tan enfocada en lo que es el gameplay o el progreso del jugador, sino más bien en el tema económico. Como sabéis, el juego es único pago, pero si bien las expansiones o las zonas nuevas, el equipamiento y demás, lo trae gratis, sí que hay una tienda de pago en el juego que tiene ciertos ítems o ciertas utilidades que pueden ayudar bastante a la comodidad de los jugadores, dependiendo de la cantidad de dinero que cada uno se quiera gastar. Para alguien que no tenga mucha idea del juego puede cometer errores con este tema porque es bastante fácil equivocarse con lo que se puede llegar a comprar, lo que tienes un principal concepto, un concepto inicial de lo que es necesario y lo que no. Aquí quiero esclarecer un poco esas dudas porque la tienda es extensísima, vale decir, un montonazo de objetos con un montón de radiantes de precios y demás y para evitar que os compréis algo de lo que os podáis arrepentir en un futuro, que no es tan útil, que se puede tirar por otros medios, quiero dejarlo aquí lo más claro posible. Uno de los objetos recomendados para comprar en caso de que queráis meterle dinero al juego es, aquí en la tienda, dentro de ayudas para viajes, la tienda de campaña. La tienda de campaña o acampamento de la part es lo mismo que tenéis gratis y que ya mencioné en vídeos anteriores, pero tanto el yunque como la tienda en sí no caducan nunca, entonces esto es algo que os va a ahorrar bastante tiempo o os va a dar una comodidad bastante agradable, por así decirlo, porque os olvidáis de la caducidad de estos ítems y de tener que andar reponiéndolos o fabricándolos cuando necesitéis o queráis ir a farmear y viene bastante bien. La verdad es que es un precio bastante alto, pero si ya jugáis más asiduamente al juego y queréis empezar a ahorrar tiempo y a tryharder un poco más, sí que es un ítem que es bastante recomendado. Si queréis esperar a que pongan eventos o a que pongan descuentos o lo que sea para comprarla y ir tirando con la tienda gratuita, también es una opción bastante viable. No es un objeto que sea vital, no es un objeto que sea completamente necesario teniendo la tienda de campaña gratuita y gestionando bien los muebles, pero sí que, como he dicho, ahorra un tiempo y da una comodidad que la verdad es que se agradece. Otro objeto bastante necesario, depende del tryharder que le queréis pegar al juego, es el makuto de útiles. El makuto de útiles es lo que le llamo yo a la falsa mensualidad que tiene el juego y es lo que os permite tener ciertos gufos. Si sois jugadores nuevos o retornados, pues ya habréis visto que lo tendréis activado automáticamente durante 15 días o unos días determinados. Hay de distintas duraciones, tanto de 30 como 90 días. A veces ponen ofertas con algún paquete especial por 15 días, 7 días, etcétera, etcétera. Sí que es un objeto que suelen regalar bastante, sí que es un objeto que no es muy difícil de conseguir, pese a que esté en la tienda de pago, lo suelen dar con bastante actividad, en códigos o en eventos o lo que sea. Pero en caso de meterle dinero, la verdad es que si voy a irse a recargar perlas, o yo que sé, hay gente que le gusta meter 10 euros al juego al que más le mete caña, y no sabéis en qué meterlo, pues la verdad es que comprar esta utilidad viene bastante bien, en vez de comprar una skin cada mes o lo que sea. ¿Por qué? Porque te da esta serie de bufos que estéis viendo aquí, que vienen muy bien sobre todo, y lo más importante es el bufo de la ganancia del mercado de un 30%. El mercado central tiene unos impuestos que lo que te hace es que de cada objeto vendido te quede un 30% del precio. Con este Makuto, lo que eso se hace es, cuando el precio ya ha quedado reducido, a esa reducción le aplica un más 30%. No se neutraliza completamente el impuesto que os mete el mercado, pero sí que os va a dar un poco más de dinero para que esa ganancia de ese objeto vendido sea mayor. La verdad es que es algo que yo utilizo bastante, pero yo lo que hago es utilizar el de lealtades, el que tenéis aquí gratis por 2.800 lealtades, se puede conseguir cada 14 días, y es exactamente lo mismo que el Makuto de pago, pero con la excepción de que este solamente dura un día. Yo lo suelo utilizar cuando tengo varios objetos vendidos en el mercado central, en el mercado de jugadores, los dejo ahí y luego me activo este Makuto de útiles de un día y recojo todo de oculpe para no tener que estar pagando y cogiendo los Makutos de 30 días. Son dos opciones bastante válidas, las lealtades las dan con bastante facilidad porque suelen poner bastantes eventos y demás. También esto es aplicable al retoño de Camarbor y al libro secreto de Uruna Menguante. Estos son dos bufos diferentes, el retoño de Camarbor sirve para ciertos bufos de experiencia, alguno de que otro de peso en el mercado central, como veis aquí un porcentaje de drop, un 20%, el libro secreto de Uruna Menguante os sirve porque os da más experiencia de combate, habilidades y profesiones y además os deja resetear sin necesidad de gastar recuerdos efímeros las habilidades del personaje, tanto habilidades como los addons, de forma gratuita si tenéis este objeto activado. Al igual que el Makuto de útiles, tanto el retoño de Camarbor como el libro secreto de Uruna Menguante los tenéis aquí por la Altade, solamente calculación de un día, retoño de Camarbor y el tío de Uruna Menguante, son 2.000. Los suelen regalar también bastante, yo tengo un montón, tanto en cofres como en eventos, como en el mismo juego de Black Spirit a veces puede caer alguno dentro del cofrecito, este corregalo cuando termináis una rotación, no es un objeto vital para comprarlo, pero sí que si queréis estar a lo mejor durante un mes o durante una semana dándole más tryhard al juego, pues sí que son 3 bufos que la verdad están bastante bien. Algo que también es importante pero que podéis jugar con eventos y demás son las mascotas. Las mascotas son algo muy importante en el juego porque como expliqué en uno de los vídeos anteriores, a la hora de farmear es lo que destaca sobre que una zona salga mejor o peor. Como mucho recomendaría comprar el fantasmita cuando lo ponen en paquetes de 2 o más para evolucionar de tierra a las mascotas y a lo mejor alguna mascota concreta como por ejemplo el zorrito, zorro polar que os da más obtención de objetos y a veces cuando ponen el erizo, porque el erizo dorado o el erizo normal lo que os da es que obtenéis un porcentaje más cuando vais a recolectar, cuando hacéis la provisión de gathering. Solamente funciona el bufo de uno de ellos, así que si tenéis 5 va a dar igual porque usualmente se va a activar el bufo de uno de ellos, no de los 5. Al igual con el zorro polar, de hecho con el zorro polar si queréis poner otra mascota que tenga también esa probabilidad de obtención de objetos ni siquiera os deja sacarla. Así que bueno, son pluses que os van a dar cuando estéis farmeando. Es algo que viene muy bien si queréis meterle más cañita al juego, pero si no tenéis o no queréis meterle mucho dinero al juego, las mascotas las regalan con bastante asiduidad, tanto cuando termine las temporadas por los sellos de Season, como por eventos o por recompensas diarias, códigos, etc. Así que con las que os da nada más empezar el juego de las misiones de campaña y haciendo dos temporadas más, más la mascota que os suele regalar en Lealtades, que es el Cucu, ya os da para tener al menos una mascota tier 4 y un gran de la tier 5, así aproximadamente a ojo si tenéis suerte. Otra cosa que es bastante útil de cara a tener la mayor comodidad posible en el juego es el pergamino de Nadir. Como ya comenté en vídeos anteriores, este objeto sirve para tener en el cinturón de Nadir un hueco más para almacenar fallos y es algo que da bastante comodidad, a la hora de encantar, para no tener que andar cambiando entre varios personajes y demás. No es un objeto excesivamente vital, de hecho yo solamente me compré uno, es que tengo aquí tres restantes de 14, porque tienes también otro gratuito Lealtades. Por 20.000 Lealtades tenéis este otro pergamino, solamente te deja comprar uno, pero bueno, con los que te da la misión más este de Lealtades ya vais bastante bien. Sí que es cierto que vais un poco apretados, si tenéis solamente los huecos mínimos gratis que se pueden pillar, pero bueno, es un objeto que de pago no es excesivamente caro, para lo que es a lo mejor puede ser un precio que no haya mucha gente que le apetezca pagar, porque son 10 euros, 11 euros vaya en general, que bueno, si encantáis muchísimo pues merece la pena, si no encantáis tanto o sois gente que en vez de encantar directamente compréis los objetos al mercado central, no es muy útil, pero bueno, dentro de los objetos de pago que hay en el juego, sí que es una comodidad que puede ayudar mucho y puede venir muy bien. Obviamente todos estos objetos recomendados para comprar no son obligatorios, simplemente es eso para darle más comodidad al jugador. Hay bastantes objetos que he metido, como el tema del peso, los huecos de inventario, emails y demás, porque sinceramente son cosas que pienso que no son necesarias de comprar, porque las regalan bastante en el juego, y aquí os he desglosado un poco por encima los objetos que a mi entender son los más importantes. Igualmente podéis preguntar o podéis mirar un montón de trucos, podéis preguntar a la gente, me podéis preguntar a mí, ya sea por aquí, por los comentarios o por los directos, qué tipo de cosas son obligatorias de comprar en caso de que os quede alguna duda, o incluso cómo jugar de forma free to play, en caso de que no le podéis meter mucho dinero al juego, porque no todo el mundo le puede meter dinero mensualmente, o incluso anualmente a un videojuego online. Entonces pues no preocuparos, no vais a estar por debajo de nadie, no os vais a perder ningún tipo de contenido por no comprar o por no tener, por ejemplo en la tienda de campaña o las mascotas tier 5, o tier 4 subidas para alguna de las tier 5. Hay formas de hacer este tipo de cosas gratis, y aunque requieren su tiempo, dependiendo de la cantidad de horas que le peguéis al juego, o la cantidad de tiempo que estéis jugando, merece incluso más la pena a veces esperarse un poquito, para que pongan algún evento y conseguir un montón de cosas de forma gratuita, que a lo mejor llegar un día y pagarlo todo en una semana, metiendo dejándote 100 o 200 paus en el juego. Y bueno, esto ha sido todo por aquí, espero que os haya sido útil, y cualquier duda o cosa que querréis comentar, os lo podéis dejar abajo en los comentarios del vídeo. Así que nada, nos vemos en siguientes vídeos y en los directos. Chao. Chao.